¡Suscríbete al canal! 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 Te lo voy a explicar, rápidamente Si apuntas así, mira donde van las balas Esto es muy loco, está muy loco eso Pero sin embargo, si haces así Las balas van mal Pero que van todas muy despesas Mira, justo tienes ahí uno para probarlo Pero te tienes que estar quieto o agachado O lo que sea Para que vayan más precisos Si te vas moviendo, se te van a cuenca igualmente Que no la quiero chupar, tío ¿Cómo que vas? ¡Toma! Un bot El bot de antes, de hecho El bot Derek Ya es un clásico Estoy en el top, hay que se quite el top Este es el quinto ¡Toma! La cabeza en la cabeza Me han hecho focus Focus Esto no está bien Kobe De vez en cuando, para animar al equipo ¿Es para calmarte? ¿Es para calmarte? Estoy calmando a la gente Porque la gente aquí... ¡Hola! Era el bot wey Joder, cuantos botch hay en esta partida, dios mio ¿Qué dices? Eso era un bot también Parece un pro, eh No, no, si Yo creía que era una persona cuando se tiraba así Digo, ostia Cuidado, eh Ah, vale, es un compañero, es un compañero ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Otra! Mira, todo lo de arriba que tienen la misma imagen son bots ¿Ah? Los de los cuchillos y los de las penacitas Todos son bots Ah, ya vio Lo he matado al compañero No sé No sé No sé ¿He matado yo antes? Sí, sí He matado a un bot No me siento agorioso, pero bueno Bueno El caso es que estás en el quinto Los bots están un poco chitos realmente en este... No, es que a veces se comportan muy raros Como que te matan antes de cruzar la esquina y todas esas cosas O sea, ese bot sabía perfectamente dónde estaba Sí, porque es que... Lo han programado para matarme No, pero es que en todos los subterpas es igual, no sé por qué Que toda la CPU, obviamente, como forma parte del juego sabe dónde estás en cada mod Obvio Le maté y era un jugador ¡Neeh! Hostia, tío Que soy un compañero Yo creo que matan más porque he cambiado el FOV del arma Bueno, el ViewModel Que se ve más lejos Ah, pues puede ser Ah, es verdad Sí, es que no te escucho ya Ya sabes You know You know Go, Beam No, por favor Es para qué Es un clásico Hostia Me puede ir a la palana Hola, hola, hola Bueno, bueno Monster Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Go, guys Tampoco has pulso a la cara No Es que está muy lejos Joder Estoy arrengando a las tropas Creo que voy Estoy en el top porque hay poca gente jugando Y el resto son bots Eh, pues puede ser Me da la sensación Pero mi impresión va a saber que Estoy por delante de dos jugadores Que no son bots Coño Joder, estáis todos ahí metidos Go, go Esto es juego en equipo Sí Pero en realidad es que en este modo da igual el modo de equipo Vamos a sudar Es que es muy... Soy amigo de mis amigos ¿De mis amigos? Joder, no me encuentra nadie Esto es juego muy alto Es que, es que esto en teoría es como un contra todos Porque no gana un equipo Sino que gana un jugador Vale Sí, están los tres primeros Pero... He matado yo y he matado al compañero He matado aquí Vale Te jodan Voy, voy, voy Aquí hay mucha gente Había dos o tres ¿Cómo me ha hecho? Tres, ahora tres Pues la verdad ¡Que ahora! Si no has disparado Hace un tiro a la cabeza Venga ya Enriquito No te ha podido dar tiempo Ala, 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 ala ¿Qué, qué, 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 qué es esto? No sé por qué gradualmente mi PC decide ir a... ¿Qué, qué, 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 qué? Pero por qué ocurren estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Al final... Al final del otro episodio ¿Qué está pasando? Espérate Pero esto es como mucho más pasto, eh Esto es muy mal O sea... Está mal esto Ahora Ahora, ahora, ahora Es que no sé por qué pasa Ya, pero he perdido puntos ahora ¡Hala, campero, guarro! Hijo de puta Ha sido muy random esto Venga, tómate el huevo en el bot Derek Hijo de puta Oye, va Tira con la cabeza Hay situaciones muy absurdas en este juego No sé, lo sé Coño, es que le estoy disparando ¡Eh, eh, eh, eh! Que tampoco se saca el cuchillo Has pasado de quinto a penúltimo De ahí arriba Coño, porque... Has sido el bajón de frames Sí, sí El bajón Coño, es que me ha matado tres veces por el bajón La habrán matado dos, cabrón Tres, tres, tres La otra también está influida Porque ya me he puesto nervioso No tienes cosas No tienes cosas Venga, vamos, vamos ¡Go, go, go! ¡Yubi! Venga, hostia Venga, hostia A la espacio Eh, ya no estoy el último Hostia, no es esta el último Estarás el penúltimo Bueno, pero es que había un bot Ahora hay una persona Hay un bot que está igual a contigo ahora mismo ¿Qué? ¿What? Ah, vale Que creí que era un enemigo, digo bien ¡Oh, no, mira! Tócate los juegos Me ha matado con la postura Bueno, ya me está enviando el pesado del intercambio a las cosas Ah Paga, paga quince euros, paga No, ahora cuando eso ya... Siguió aquí en directo Estamos nosotros ocupados ahora ¿Ocupados? Cupaos Cupasa Mufasa A ver Venga, hostias Sabía dónde iba ¿Ves? Es que por eso Hay veces que son un gilipollas y otras que ya te han matado Ah, ahora ya me está ganando ¿Qué? Toma Oye, tío, este tío es un pesado, que se calle, hombre Ah, que es el... Supongo, porque es muy pesado Qué cabrón Bueno, gente, os explico brevemente Estoy vendiendo una esquina a un pavo Por Paypal Y me tenía que pagar quince euros Y el tío no se fía Porque en teoría Tiene que estar el dinero, pues... Como un tiempo ahí Y hasta que no me llegue la notificación de que me ha llegado Pues no puedo mandarle la skin Porque a lo mejor me tima Así que el tío es un pesado y está diciendo Míralo, míralo El spam Eh... ¡Hola, hola, hola, broca, pero! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Como podías... Por el puto guarro Las podías pillar de después bien, eh Toma Buen bot Bot sanos Esto de Europos está muy mal Tenía que elegir otro mapa Es que sí Es... Bueno, es que... Es que en realidad es que... Es que, bueno... Es que cuando tocas una de esos tres grupitos que hay No se puede elegir un mapa específico Te elige un mapa de esos tres grupos Qué rico Así que casi siempre toca el mismo Mmm... Hombre, los mapas no... No... Bueno, depende ¡Venga! ¡Otro bot seguro! ¡Me cago un puto darle! ¡Ya! Este... Este bot también será un bot Ah, no, 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 no Eso no era un bot Es una persona Eh, 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 eh Es un personada Este mapa es que... No me lo conozco Como es nuevo He jugado dos o tres veces Yo tampoco me lo conozco No, no, ya ¡Oh! ¡Toma! A ti te he matado hijo de puta Yo eres una persona ¿Eh? ¿Un pene tienes? No, que digo... Joder El frango tirado No te jodas Bot chat Eh Ya estoy subiendo puestos, eh Estoy subiendo del ranking Bueno, bueno Ya vas... Estoy ganando a dos bots El séptimo Me han disparado por aquí Te quedan 35 segundos Si quieres ganar ¡Toma! Joder Ah, no, no lo ha matado el headshot Pero le ha dado un headshot ¿Cómo ha sonado? Sí, sí, ha sonado uno Pero es que no lo has matado Venga, hijo de puta Bot Es que... Es que se colocan porque saben que voy Es que no falla Es que no falla A ver si me... He matado uno 15 segundos Mata uno a cuchillo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Me da la asistencia! ¿Cómo puede ser tan campero en duelo... Bueno, en deathmatch... Bueno, ya sí Ya te da igual Pues está... Está muy bien, ¿no? No ha quedado el último Bueno, ya... Ha salido mejor que la otra vez Estoy mejorando Bueno, en mi equipo sí, pero... Pero no en la partida Vale, no nos ha tocado nada Pues nada, despídete aquí un poquito del Julgolio Eh, pues nada... Ostia, 15 minutos Sí, sí, bueno, este vídeo va a estar... Estoy así Esto ya es otra cosa Estoy así Bueno, pues nada, chicos ¡Venga! ¡Adiós!